bueno aquí vemos el sitio esta es la casa que se vendió y está desde esta casa es la que está haciendo la parcelación pues esta es la denuncia aquí es la vereda la mulata desde aquí se puede observar y de aquí hacia abajo es donde están haciendo toda la parte de metiendo vías y ya metiendo maquinaria amarilla y ya se puede observar muy bien bueno aquí podemos ver la fuente hídrica esto es un nacimiento de agua el cual alimenta veredas vecinas como es la vereda cajamarca si esta fuente hídrica es agua limpia ella corre por todo aquí la la vereda la mulata y esta es la que esta gente en su afán y sus ganas de engañar las personas están vendiendo esos lotes de 6 por 12 y qué va a pasar esta gente a empezar a contaminar esta quebrada si para una contaminación lo cual pues las autoridades ambientales hasta el momento no nos han dado respuesta alguna a las peticiones a las quejas y reclamos por escrito simplemente que esta es una gente muy peligrosa que no se puede hacer nada que no se sabe qué hacer si policía ambiental tampoco nos ha dado solución entonces esto es lo que estamos luchando la contamina que no nos dañe la reserva forestal que tenemos en este sector mire todo esto es lo que quieren ellos talar y ya les enseño más adelante cómo lo han talado bueno aquí observan la tala indiscriminada del bosque si del área que es una reserva que no deben tocarla no pueden tocarla si aquí atrás es el nacedero a menos de cinco metros siete metros es por donde pasa la fuente hídrica esta es la queja de nosotros como los ciudadanos como ciudadanos de la vereda cajete sector de la mulata encontramos tala indiscriminada movimiento de tierra si un daño constante todos los días vienen talan árboles y meten maquinaria amarilla aquí nos encontramos en la vereda cajete sector de la mulata aquí estoy generando el vídeo para que ustedes evidencien el daño que está en el que están produciendo estos parceleros porque no no se les puede decir más sino parceleros gente que abusa viene y tima a las personas vendiendo lotes de 6 x 12 sin tener en cuenta que en el área rural no es permitido la construcción de lotes de menos de 3 mil metros cuadrados si ya han abierto vías con maquinaria amarilla si ya han colocado roca muerta si han hecho el movimiento de tierra taponando la quebrada una quebrada que pasa aquí que surte la vereda la vereda el sector de la mulata y la vereda cajamarca si aquí al fondo ya les enseñaré cuál es la quebrada miren aquí se puede observar el movimiento de tierra que han hecho la tala indiscriminada del bosque no mire la tala indiscriminada de bosque que han hecho entonces es a lo que acudimos ustedes como medios de comunicación para que nos ayuden a replicar esta problemática que se está empezando a generar en la vereda cajetes sector de la mulata si ya se ha hablado con las entidades públicas crc policía urbanística policía ambiental y simplemente manifiestan que no hay mucho que hacer que esta gente es muy sagaz y que simplemente ellos están maniatados entonces pues a ver si por medios de comunicación se puede hacer masiva esta noticia y nos pueden ayudar ustedes a frenar este daño ambiental ecológico y a la comunidad